¡Buen día! ¿Cómo andan? Los estaba extrañando. Miren con lo que los estoy esperando. Unos terribles palitos con salami y queso que se hacen súper, súper fácil. Ustedes me lo pidieron y bueno, aquí se los traigo. Miren lo que es esto, con mucho, mucho fiambrecito, listo para una picada, para tomar con un mate. Así que bueno amigos, preparen los ingredientes porque son muy poquitos. Esta es una receta súper fácil, así que nos vemos en un ratito con el plato ya, listo. Besitos, chau chau. Con estos palitos de fiambre súper fácil de hacer, lo primero que voy a poner es un poco de harina, apenas, apenas en la base. Y voy a colocar una de las tapas de pascualina, recuerden que siempre uso las tipo hojaldradas. Y vamos a empezar a usar una especie de pegamento, acá tengo un huevito batido. Y voy a pincelar levemente para que se pegue todo el relleno que le voy a poner. Una vez que tengo levemente pincelado, voy a agarrar queso rallado a gusto. Puede ser mozzarella si ustedes quieren. Y vamos a ponerle un poco de queso y nos vamos a ayudar con el mismo palo de amasar y lo vamos a aplastar un poquito. Ahora agarro el palo y aplastamos un poquito el queso. Termino esto y vamos a ponerle el fiambre que sea de tu grado. Nos podemos también ayudar con las manos, siempre limpias. Y ahora lo que voy a hacer es ponerle una capa de salame. Ustedes pueden usar el fiambre que quieran. A mí se me ocurrió y se me antojó esta opción. Estos palitos. Así que le ponemos una capa generosa de salame en fetas. Y les muestro cómo seguimos. Voy a pegar la tapa. Como acá ya tenemos fiambre, va a ser complicado. Lo que hice fue la otra tapa que tengo de la pascualina. Levemente la pincelé y la voy a colocar de esta manera. Sobre la primera. Y me voy a ayudar con el palote. Con un poquito de harina. Y voy a hacer presión. Para que queden del mismo tamaño. A pintar con lo que me queda de huevo. En esta parte sí vamos a pintar con ganas. Para que se vuelva a pegar la segunda capa del queso que tenemos. Y esto es a gusto. Pueden usar queso rellanito. Pueden usar mozzarella. Yo les recomiendo que para esta capa ya usen algún tipo de queso rallado. Vamos a ponerle con contundencia. Como a mí me gusta. Y voy a volver a aplastar un poquito con las manos. O si no, nos ayudamos con el palote. Mucho cuidado. Porque tiende a separarse por el fiambre. Le voy a cortar una tirita de un centímetro de grosor aproximadamente. Voy a volver a aplastar bien, si puedo, con las manos. Así nos aseguramos que no se despegue. Y voy a torcerlo levemente. De esta manera. Y le voy a llevar a una placa que tiene un poquito de aceite. Y completo, digamos. Toda la etapa de pascualiña. Y la voy a llevar a un palito. Ya están en una placa con un poquito de aceite. Acá en una más chiquita puse los que me quedaron. Los llevo a un horno fuerte. 200 grados aproximadamente 10 minutos. Hasta que estén bien dorados. Vamos al horno. Les muestro como. Palitos recién sacados del horno. Miren que lindos que quedó. Lo dorado que quedan con el queso. El huevo. Así que están listos para. Obviamente no los puedo comer ya. Tengo que dejar que se enfríen. Y les muestro como van a quedar. Denles un buen tiempo de enfriado si pueden. Porque obviamente se comen mucho mejor. Y quedan más crocantes. Chau.